Bienvenidos a Coppola, el único programa en el que nunca hablaremos de Francis Ford Coppola. Hoy, programa número 10, hablaremos de la Copa del Rey. Y como siempre tengo, estoy rodeado de gente maravillosa a la cual odio profundamente, como son Andrés Cabrera, ¿qué tal? Yo también te odio. Gracias. Roberto Rodríguez, encantado de estar aquí de nuevo. César Vargas. Encantado de compartir ciudad con Vinicio Junior otra vez. Y José Izquierdo. Muy buenas, Nacho. Bueno, yo tengo que decir una cosita. En los últimos dos podcasts mucha gente me ha dicho que me veía un poco apagado, un poco dormido. La verdad es que tuve una mala semana, pero no como la que tuvo Montserrat Caballero hace unos días. Nada, solo quería decir eso. Madre mía. En fin. Empieza fuerte, H. Empezamos fuerte. Has venido muy che, H, de naranja. Muy che. Sí, bueno, no puedo decir la marca porque no me patrocina, pero es una marca de equipamiento deportivo. Pensaba que decías Che Guevara. Yo también lo he pensado y digo, no se parece en nada. Por cierto, una cosa que he pensado viendo en los últimos programas, yo no creo que este sea el único programa en el que no se habla de Francis Ford Coppola. Quiero decir, yo creo que en Bricomanía rara vez se ha mencionado a Francis Ford Coppola. El único programa de fútbol en el que no se habla de Francis Ford Coppola. Porque yo creo que el resto de podcasts hablan de Francis Ford Coppola. Sí, el Chiringuito. Bricomanía no se llama Coppola. No se llama Coppola, sí, claro, ahí está. Claro, es como si en Bricomanía no hablarán de remolaje y manías. En fin, vamos a hablar de la Copa del Rey, una copa que a todos nos encanta porque nos hace acordarnos del Rey Emérito, don Juan Carlos de Borbón. ¿Y del Rey actual nadie se acuerda? Pues la verdad es que yo sigo pensando que ese hombre debería seguir apareciendo por ahí, porque el Rey Emérito... O sea, el Rey... Uy, el Rey Emérito... Ya me he liado, yo no sé qué rey es. No, ¿sabes? El Juan Carlos me cae mejor que Felipe. ¿Sabes a qué equipo... Es más campechano. ¿A qué equipo le dio la primera Copa a Juan Carlos? Déjame sorprenderme. El Atlético de Madrid, fíjate. Fuimos los primeros campeones de la Copa del Rey con Juan Carlos. O vino bien el final de la dictadura. Sí, eso parece. Es para abogación. Una cosita que iba a decir. Como al resto de España, ¿no? Chicos, 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 que estamos de enhorabuena. Tenemos novedades en Coppola. Que tenemos abierto canal de Spotify y canal de iTunes. O sea, la gente ya puede abandonar YouTube e ir corriendo a Spotify a escucharnos, que es maravilloso. O puede vernos aquí y luego escucharnos en ambas y estar en todo el rato. Y descargárselo en iVox. Y comprarnos, comprarse sábanas con nuestras caras. Hablando de nuestras caras, aquí quiero que Bob explique esto, porque aquí sale mi cara. Y esto lo mandaste a charlas de fútbol. Sí, efectivamente. Para la gente de los podcast, hay que decir que es una foto de Andrés que Robert envió por correo a charlas de fútbol. A charlas de fútbol, efectivamente. Lo mandé a la dirección en la que estamos ahora, efectivamente. Sí, charlas de fútbol y Coppola se graban en el mismo sitio, por si no lo sabíais. Y nada, salgo yo haciendo una peineta y acaba un mensaje en el que acaba diciendo Coppola o muerte. Sí, fue una idea original de promoción. La promoción de Coppola en charlas de fútbol, porque estaba viendo que nos dabais poca. Y luego han mandado la primera cosa para nosotros. Típica chapita que te viene con las pipas, tampoco se han esforzado mucho. Y es un chaval que dice, la chapa para mi copolano favorito entiendo que seré yo. O Robert, porque yo en esa foto pensaba que era Robert, de hecho, el que hacía el corte de manga. Pero, a ver, Nacho, esto lo ha mandado Robert y la chapa lo ha mandado un fan. Pero ponen ahora mi copolano favorito, puede ser Robert. Son las pipas de la famosa marca, ¿no? Que tampoco nos patrocina. Pero fútbol, ¿no? Bueno, quiero preguntaros, vamos a entrar un poquito en materia. Copa del Rey, ese trofeo que parece ser que está asignado por derecho al Barcelona. Bueno, porque al resto de los equipos parece que les da igual o pierden. O pierden. Casualmente pierden. Una de las dos. O les da igual o pierden. Entonces, quería preguntaros un poco, así en general, qué os parece la Copa del Rey, qué recuerdos os trae un poquito, si os gusta, si os da absolutamente igual. Esa es una pregunta muy amplia. Pero yo, por ejemplo, sé que el equipo de César todos los años se fija como objetivo hacer una gran temporada en la Copa del Rey. Sí, es verdad que empezamos siempre muy fuertes con la Copa del Rey. No, mira, a mí la Copa del Rey es una competición, en más allá de que el formato, que luego hablaremos, imagino, sea pésimo. Me gusta, porque a mí todo lo que sea fútbol, competitivo, amistoso, me gusta. Y cuando mi equipo juega miércoles, además de los sábados, pues, tío, es una cosa para... Es algo en lo que te fija entre semana. Oye, que el miércoles jugamos, que el miércoles jugamos. Pues sale un poco de la rutina, pero sí es verdad que también la Copa me evoca aburrimiento. Porque, por lo que sea, mi equipo no suele llegar a ronda adelantada, entonces nos toca siempre jugar unos 16 sábados de final contra el Numancia, 11 suplentes contra 11 suplentes. Y como imaginarás, el espectáculo no es de altos vuelos. Eres un mar de sensaciones. Dices que por lo lado te encanta y luego es aburrido. No sabes cómo sentirte en un partido de Copa. Podríamos decir que es como la droga, ¿no? Que te va consumiendo por dentro, pero a la vez te gusta. Tienes la necesidad de acudir al Copa del Rey. Yo creo que lo he entendido. Yo creo que la clave es que a ti te gusta la Copa del Rey menos cuando juegas tú mismo. Puede ser, puede ser un buen resultado. Me estaba haciendo mucha gracia porque José se estaba descojonando cuando estabas contando eso. Sí, porque me hacía mucha gracia lo de... Mi equipo era Almería, José, no lo he dicho. La emoción de jugar los miércoles. Digo que me ha hecho gracia porque claro, el Atleti y el Barça juegan... Y el Valencia. Bueno, sí, el Valencia, pero yo es que no lo sigo. Bueno, voy a dar mi opinión, aunque va a ser breve. Bueno, la Copa del Rey es que es eso. Es el Fútbol Club Barcelona Invitational Tournament. Y entonces la han ganado los últimos 17 años, creo que 15. Entonces realmente me parece que es una competición, además, que se juega... El 90% de la competición se juega en el mes de enero. No tiene ningún sentido realmente jugar esa competición. Yo, sinceramente, la eliminaría. No me parece una competición que se deba disputar. Últimamente, además, el Barça suele invitar siempre al Atleti a la opción. Es como el Carranza cuando invitaba en Atlético de Madrid todos los años. Pues pasa un poco igual. Yo lo que quería decir es que la Copa parece que es un torneo como que sobra, lo que te has dicho. Lo colocan en enero porque justo no hay Champions. Venga, colocamos aquí la Copa. No hay como unas fechas... Venga, este fin de semana es el de la Copa. Que yo creo que, por ejemplo, otros campeonatos lo hacen muy bien potenciando la Copa de su país. A partir de rondas como octavos, que hay un fin de semana que sea el de los octavos. Y ahí potencias el campeonato de Copa. Porque todo el mundo, un fin de semana, va a ver sus octavos de final. O hace relativamente poco cruces de Copa en fin de semana, si no recuerdo mal. Pero lo hicieron a modo probatura, pero no debió calar. O quizás las audiencias fueron peores. Que dijeron, pues seguimos poniendo Liga y la Copa entre semana. Pero yo creo que tiene que ser algo más secuencial e ir poniéndolo en esas rondas. Porque es que al final... Es que el máximo exponente de lo que estás diciendo ya fue la última final de Copa. Que fue en un fin de semana en el que hubo jornada de Liga. Sí, es verdad. Y aparte, hay como los tipos de equipos que llegan lejos, que dan bastante rabia. El Español, el Sevilla. Son equipos que dices... Un saludo a todos los fans de su equipo. Pero a mí es que son equipos que tengo simpatía cero por ello. Entonces dices, pues sinceramente, mucho mejor que no se dispute. O que le den la Copa a todos los fans de Barcelona y ya está. Y así nos ahorramos aburrimiento. Que queden un día el Rey y Bartomeu y le den la Copa y ya, ¿no? Yo haría eso por mí, desde luego. No, pues a mí me gusta la Copa. Claro, soy soy del Barça. Vaya, eso lo faltaba. El fan del Barça le gusta la Copa. A mí me gusta. Es una competición que da oportunidades a los más pequeños. Como el Barça. Como los suplentes del Barça. A ver, es una Copa... A ver, la Copa Española al final estaría muy bien si tuviera... Ok, ya entraré en motos por semana. Copa del Rey, ¿eh? No España, la Copa del Rey. Bueno, yo la aprecio de llamar la Copa. Pero bueno, da igual. Que básicamente, si al final de verdad se le dieran oportunidades a equipos pequeños. Pero es que está hecha para que ganen los grandes. Y para la importancia de los grandes. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo en que está hecha para que lleguen a la final. Y para que la final y las semifinales sean grandes partidos. Y no se favorecen a los equipos pequeños. Pero respondiendo a la pregunta de Nacho. Porque luego entraremos en lo que cambiaremos cada uno. Es verdad que a mí la Copa sí me gusta. Y me trae buenos recuerdos. Y quizás porque también lo que hablábamos... No, no, no. No solo por el Barcelona. Si no vos no recuerdo en general futbolístico. Porque en realidad nosotros nos hemos criado en una época. En la que ganaban la Copa del Rey equipos muy diferentes. Prácticamente todos los equipos... Bueno, no todos. Pero hemos visto a 10, 12 equipos ganar una Copa del Rey. Hubo 7 años seguidos con campeones diferentes. Y que no eran ninguno ni Barcelona ni Real Madrid. Hasta a principios de este siglo. Esas finales entre Recre, Mallorca... En Elche. Betis, Betis, Osasuna. Eso es utópico. España-Zaragoza. Celta-Zaragoza. El Getafe llegando a dos finales seguidas de Copa también. Y hay un... A ver, hay un... ¿Qué tal? Es verdad. Yo tengo un recuerdo, por parte malo, porque yo soy del Madrid, de aquella eliminatoria con el Zalabon. En Montjuic. Sí. Eliminatoria que fue la final. A lo mejor se refiere a la eliminatoria que perdió 6-1 y luego remontó 4-0. No, yo creo que no. No remonté 4-0. Bueno, yo no llego a remontar, pero sí me refería a eso. Está la final con un mítico gol de Galetti que le ganó a la eliminatoria. Bueno, esa eliminatoria fue histórica. Esa eliminatoria que perdió el Madrid 6-1 en la ida y en la vuelta, los 10 minutos, iban 3-0. Eso te iba a decir, que se puso 3-0 4-0 enseguida y luego se le atrancó el quinto. H, sabrá, hay una goleada mayor en unas semis de Copa. Al Real Madrid. Lo tienes que saber. Es del Valencia, ¿no? Es del Valencia en la época que tú veías. No te estaba escuchando. ¿Recuerdas un 6-0 del Valencia-Real Madrid en esa copa? Sí. Sí, pero H no le hacía casa al fútbol en aquella época, ¿verdad? ¿Y cuándo le hacía casa al fútbol? Nunca. No le hacía casa a la Copa del Rey. Claro, la Copa del Rey, en cuanto la ganó el Valencia en la 98-99, a Leti además, muy bien, 3-0 en la final. Con un gol a la fija en la dieta. Ya dejé de verla porque dije, es un territorio conquistado. Bueno, también te digo que el sumum para mí de la Copa del Rey fue esas magníficas semifinales de Barcelona-Atlético-Madrid que no se llegaron a disputar la vuelta con el Barcelona ahí formando porque había partido de selecciones al mismo tiempo y los jugadores del Barcelona, el Barça no tenía equipo suficiente para jugar. No, no, el Barcelona, yo por lo que quiero recordar, es verdad que hace ya muchos años de eso, pero mi recuerdo es que el Barcelona tenía 11 jugadores para jugar solamente y de ellos dos eran porteros. Podría haber tirado de juveniles, pero tú imagínate unas semifinales, ¿qué pasa? Al estilo Molina. Molina fue con la selección. Molina debutó con la selección española jugando de extremo. Y mira luego lo que le pasó. Ha habido, no han sido las semifinales en las que menos han sudado los futbolistas del Barça porque en 2011 hubo unas contra la Almería que el global fue 8-0 en la eliminatoria. Que por cierto, hay una bufanda aquí de la Almería, los que no lo están viendo por YouTube, que la he traído yo, ¿no César? De hecho, yo pensaba que la había traído. Me la regaló César después de un corte de Balmería completamente borracho. César me dijo, toma para ti, yo creo que al rato se arrepintió. De hecho, no me acuerdo de haber tirado. Pues me la regalaste completamente ebrio. Y también hay una camiseta de la Unión Deportiva Montijo que él ha traído H, ¿no yo? Exacto, sí, porque de hecho hasta hace un rato no sé ni que se comercializaban, pero al final me la han traído y ya está. Y hay que decir que la Unión Deportiva Montijo, que es el equipo de mi pueblo, jugó una Copa del Rey, jugó una Copa del Rey, si no recuerdo mal, pasó la primera ronda porque no entró en el sorteo, había equipos que como no entrababan en el sorteo pasaban ya directo a la siguiente. Eso sigue existiendo. Quiero decir que había sorteo y si no te tocaba, pues no te tocaba y pasabas la ronda. Eso sigue existiendo. Eso en segunda ha pasado cuando había sobre todo filiales. Pero que en segunda sigue pasando, ahora mismo no recuerdo qué equipo ha pasado exento a 16º de final ya contra los equipos de primera. Y la historia del Montijo es que luego en la siguiente ronda le tocó la Real Sociedad es que ahora podemos decir, la Real Sociedad vaya aquí pucho, pero era el equipo que había ganado la Liga el año anterior, o sea, era el campeón de Liga y fue la Real Sociedad con sus dos cojones a jugar a Montijo y ganó 0-1, ganó solo 0-1, o sea, fue un partido disputado. Y porque le pillaron con poco rodaje por no haber jugado la ronda anterior. Claro, imagínate. Imagínate. Les hubiésemos dado cuenta en las crónicas probablemente imparciales de ahí del pueblo que el Montijo fue muy superior. Ay, Dios mío. Oye, si va a preguntar una cosa. Preguntas sin miedo, ¿eh? ¿No creéis que la Copa del Rey, creo que lo habéis comentado ya un poco por encima, pero me gustaría profundizar un poco. ¿Por qué la Copa del Rey tiene tan poco prestigio dentro de lo que es el ámbito nacional? O sea, tú le preguntarás a alguien por la calle aquí en Madrid, y dices, oye, ¿la Copa del Rey o la Liga? Y te va a decir, siempre la Liga. O sea, la Copa del Rey, salvo que seas del Barça y quieras ganarla por derecho. No, pero ni las del Barça, porque el Barça también gana la Liga. Claro, sí. Yo creo que es porque ni los propios futbolistas ni entrenadores se la creen ya. O sea, o Isco. Isco sí que quiere ganar una, ¿no? Ahora. Es una competición muy sencilla para los equipos grandes, sobre todo en las fases más tempranas, que se va complicando, es cierto, conforme va avanzando. Y es ahí realmente cuando se ve de verdad el valor de la Copa del Rey, cuando te toca llevar una semifinal, un Madrid-Sevilla, un Barça-Valencia, es verdad que ahí sí la empiezas a valorar un poco más. Pero ahora que se vienen los dieciséisavos, que va a tocar el Barcelona contra un segunda B, eso no lo valora nadie. Más que nada porque sabes que va a pasar esa eliminatoria. Al final yo creo que está todo en el formato. Estoy de acuerdo. Mira, yo quería entrar ahí en el formato. El formato está hecho dando, por supuesto, que el equipo pequeño es el perdedor. Está hecho para hacer caja. Es que los siete equipos de segunda B o tercera juegan contra los siete equipos europeos. Y con la ida en casa del pequeño para así asegurar taquilla. Y ahora estás dando como perdedor porque la vuelta fuera de tu campo en teoría es peor. Imagínate, pasó hace poco al lado en Extremadura, el Villanovense, 0-0 con el Barcelona. ¿Qué pasó? Que se vinieron arriba. Vamos a empatar. Vas al Camp Nou y te llevas seis, como pasó. Es lógico, si fuera un partido como era antiguamente, el Real Madrid le dejó fuera al Toledo. Estas eliminatorias es mucho más llamativo. Ahora se le dejó fuera al Nobelda. El Nobelda, pero claro, la gente... Y la Valencia al Guadix. Y ya los grandes tienen que llevar más a estrellas. Sí que es cierto que a Jorotarán un poco, pero más a estrellas porque te la juegas un partido. Y luego el espectador, yo como espectador, veo un Villanovense, Barcelona, a un partido en un campo pequeñito. Que a Jorotarán es Barcelona, sufre. Y puede ser mucho más llamativo. Muy atractivo, además. Para mí el formato es la clave. Si tú haces un formato a un partido, sobre todo en estas rondas, a lo mejor ya dices, bueno, en semifinales puedes hacerlo dos partidos. Pero en estas rondas lo haces a un encuentro y sorteo puro. Yo creo que la gente se va a entretener mucho más. Yo creo que pasaría, parece una tontería, pero pasaría de ser un partido nada atractivo a ser un partido que yo querría ver. Porque es curioso ver al Barcelona jugándosela en el campo del Villanovense, por ejemplo. Pero luego hay casos como el del Formentera, el año pasado, muy puntuales, que sí que elimina algún equipo. Al Real Madrid le ha pasado dos veces. Sí, es decir. Contra el Corcón y contra el Real Unión de Uribe. Que los dos subieron justo esa temporada, luego a segunda división. Pero bueno, que hace sobre todo 10 años pasaba más a menudo. El Atleti también eliminó al Albacete, justo antes de que llegara Simeone, que estaba en segunda B. O sea que pasaba más, pero ahora ya, como los grandes han tomado también la copa como una opción de ganar un título, pues hace 10 años no se lo tomaban así. Y por eso había esas sorpresas mayores. El problema es que yo creo que el fútbol va en otra dirección. Al final lo que quieren los dirigentes son más partidos y más dinero, ¿no? Entonces es verdad que en países como Inglaterra, el partido único, en el caso del más débil, es muy atractivo. Pero ya se ha visto que en España por H o por B no interesa. Por H, por D. Por ti. Exacto, por B. H llegando a la Federación Española de Fútbol, que no, tío, que no, que el formato este no interesa. No interesa, hombre. Bueno, dejadlo a Robert. Una cosa. No, yo lo que iba a decir es que la Copa del Rey volvió a ganar importancia e interés. Contraban al Barça. No, no, no. No, pero fíjate, fue con la llegada de Mourinho. Oh, sí. Fue Mourinho quien volvió, porque claro, Mourinho veía que en la Liga y en la Champions tenía poca opción por lo que fuese. Entonces fue a por la Copa a muerte. Luego le ganó la final al Barcelona. Pero lo que quiero decir es que vio que esa era su oportunidad de título. Guardiola también se empezó a tomar en serio la Copa del Rey. De hecho, Guardiola ya la había ganado dos años antes del año del triplete. Y fue en esa época en la que volvió a cobrar importancia la Copa del Rey. Antes de ahí, era la época que estamos diciendo. Difiero, Pablo Infante fue el que le dio de verdad galones a la Copa del Rey actual. Un calvazo ahí en el mirandés, llegando a semifinales con el Vaya Fiesta. De hecho, perdona, José Mourinho también, según John Carlin, también ha sido el culpable del auge del independentismo en España. José Mourinho es el culpable de todo. Los males endémicos del país lo tiene Mourinho todo. Bueno, dos cosas. Hablando de Pablo Infante, hay mucho cachondeo con Pablo Infante. Es un futbolista que explotó muy tarde y yo he tenido la oportunidad de verlo en Mirandés y en Ponferradina en segunda división. En Mirandés, gran ciudad. En el Mirandés, en Miranda de Ebro. Y en el equipo de Ponferrada en segunda división. Y era un muy buen futbolista Pablo Infante. De verdad que era un jugador muy talentoso que explotó muy tarde. ¿Dirías que Pablo Infante es el mejor medio centro español de los últimos 15 años? El mejor medio centro español calvo, sí. Iniesta no, Iniesta. Valerón, Valerón, recordad Valerón. Eso lo dijo Pablo Infante Caridad. Y lo siguiente que iba a decir es que Rubiales, cuando tomó posesión de su actual cargo en la federación, anunció que trataría de hacer la Copa Partido Único en el futuro. No sé cómo estará eso porque estamos viendo que Rubiales, que su mandato está siendo un poco turbulento y no sé si seguirá teniéndolo en mente, pero sería interesante que se lo planteara de verdad. No como el de Villar, que fue un tranquilo. Tan tranquilo que se dormía en todas las capacidades que hacían. Ahora, por lo que sea, igual Rubiales está pegando con Tebas. Y Tebas, además, creo que ayer... Bueno, ayer. ¿Ayer? Se apostó 10.000 dólares a que el partido ese de Miami se iba a jugar, no sé qué, o sea, que tiene ahí todo. Además, encima en dólares, en dólares, o sea, no euros, en dólares. Eso es de sobrado, tío. La moneda estadounidense es tremenda. A mí, ¿sabes cómo solventaría todos los problemas de la LFP con la Federación Española? Un ring de boxeo. Y Rubiales lo iba a reventar, lo iba a reventar. Ya no es la LFP, ahora es la Liga. Bueno, vale, es verdad, tienes toda la razón. La Liga y la Federación Española en un ring de boxeo. Lo real. Yo creo que a Rubiales le canea bien, ¿eh? ¿Qué? Le calienta bien Rubiales. Yo apostaría 10.000 dólares por Rubiales. 10.000 dólares por Rubiales. A ver, es que físicamente es una persona en forma y Tebas está borrado. Pero Tebas era de las nuevas generaciones, ojo, ¿eh? Le tocaría la carita bien. Bueno, una cosa que os iba a preguntar también. El partido, si dejamos la Copa del Rey a un partido único, ¿le metemos otro torneo al calendario? ¿O sería partido único y más descanso para los otros? Yo sí, yo metería más torneos, más hombros. Yo metería, pero... No he entendido lo que ha dicho Nacho. Otro de selecciones. Otro de selecciones. No, 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 yo metería dos jornadas más, pero aleatorias. Es decir, que jugaras de repente el Atlético, tres partidos contra el Valladolid, por lo que sea. Así, 40 jornadas, de forma gratuita. No entiendo, es decir que... Otro torneo como la Copa de la Liga, que en España, por cierto, existió tres años, en los 80. Sí, para que la gana el Barça, no supongo. No, el Valladolid gana un año. El Valladolid, el único título oficial del Valladolid es un torneo que existió durante tres años. Y ya está, pero yo creo que en España, si ya la Copa no triunfa, una Copa de la Liga va a triunfar todavía menos. La gente va a decir que... Si lo haces a un partido, desasificas el calendario, o a lo mejor a los grandes, les metes desde una ronda antes. Y aparte tampoco... Les metes desde 32 avos a los grandes, y ya van jugando un partido, un partido, y al final, más o menos, el calendario se va achicando ahí. Realmente tampoco le diría tantas fechas, ¿no? Porque antes lo de partido único era hasta cuartos de final, ¿no? Que ya era doble vuelta. Yo creo que octavo será. Octavo será doble partido, pero bueno, no hablo de memoria, da igual. Por eso, pero que realmente sería cuanto liberar dos fechas, como mucho. Es decir, que tampoco se puede montar ahí una competición en dos fechas. Ya. No, los ingleses lo hacen. Bueno, Gerard Piqué lo va a hacer con el tenis, así que... A todo esto, Robert, me cago en tus muertos, que lo sepas. Me apeteció decirlo. Que venía rumiándolo desde el principio, y bueno, son cosas nuestras. Una cosa, hemos estado hablando de la Copa del Rey, no nos gusta el formato, vale, perfecto. Bueno, ¿y os gusta el cariz, por así decirlo, político que muchas veces toma la Copa del Rey? Nos encanta la politizada. No, 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 pero puede haber gente que diga, es que no está politizada, es que simplemente... A ver, con el mismo nombre ya está politizada. Es la única Copa del Rey. La única Copa del Rey, en su día fue del Generalísimo, también de la República. O sea, es la única Copa desde que se fundó, como precisamente la fundó el Rey. ¿Debo llamar la Copa de la Democracia? ¿El qué? No, Copa de España. Por ejemplo, los ningeteros de la FA Cup, que es el nombre de la federación inglesa. Si la llamas Copa de España, el Barça no quiero. Estás politizando ya, porque España es un país. A mí me gustaría llamarse Copa de Rubiales. La Copa Rubiales. O Copa Menstrual. César no lo ha pillado. No sabe lo que es una Copa Menstrual. Porque no lo usa. Te gustará, César. Pruébalo. Vale. Yo creo que al final, desde la propia base, hay gente que se queja de los pitos y digo, es que ya está politizada ya de por sí, como Copa del Rey. ¿Por qué la tiene que entregar el Rey, esa Copa? Tío, algo tendrá que hacer. Hay otros países como Monarquía, mismamente Inglaterra, que no la entrega la reina. Así que muchas veces suele ir ahí a la final. También te digo que la reina Inglaterra no está como para entregar muchas copas. Que vaya Carlos. Casi no está ni Carlos ya para entregarla. Realmente, para su edad, yo la veo muy buena forma física. Sí, pero a mí que la tengo la necroporra y no acaba de caer. No, pero es que tiene 314 años, ¿no? Algo así tiene. Es que la corona inglesa llega hasta... Mira, el Duque de Edimburgo. Yo lo tengo en la necroporra. El Duque de Edimburgo y tampoco cae. Que no cae nadie. ¿Vamos a explicar lo que es la necroporra? Vale, tenemos una necroporra de amigos que básicamente ponemos nombres de gente que creemos que va a morir. No queremos. Esto es como una resistencia. Y desgraciadamente nadie había puesto a Monarquía Caballera. Así que no go al. No go al. Pero sin embargo, Carlos Latres y está. Carlos Latres y está. Yo tengo puesto a... ¿Cómo se llamaba el de los hilos de Twitter? Bartual. Yo puse a Bartual. Me cae mal. Creía que era Sancho. Yo pensaba que iba a decir Pablo Sobrado. No, Pablo Sobrado... Bueno, era gente, joder. El postre suplente de Cañizanes en el... En el Valencia en el año 99 era Bartual. Pero no era... Ah, es verdad. El de Twitter era otro. Era Jorge Bartual. Bueno, pero hablemos de la politicación. Bueno, nada. Básicamente... Y luego los pitos. Bueno, cada uno que haga lo que quiere me parece bien. Pues si vas a ir a... La Copa puedas participar igual. Hay gente que dice no, si no te gusta la Copa no participes. Tú estás en tu derecho de si has pagado una entrada puedes hacer lo que quieras mientras no sea algo violento y te vayas a hostia. Y aparte que sancionan. Si no juegas esa competición te van a sancionar. Hay que decir... Hay que decir que el rey no sufre cuando se le pita y que si no se le pitase se extinguiría. No, claro. Aparte es un comentario muy acertado el que ha hecho Robert. Un buen guiño hacia todo. Pero... Hacia todo. Es que no puedo decir... No, no. El tema. A mí los pitos no me parece violencia. Me parece un cierto voto de disconformidad sobre lo que está pasando en el país. Entonces cuando la final la juega el BASA que es todos los años y luego si la juega con el Athletic Club... Que suele ser casi todos los años. Claro. Es como no quería sopa por él. Claro, pues toma. Toma dos tazas. Entonces ese es el problema que la gente se pone a criminalizar pitos. En su día estuvieron a punto de sancionar al Athletic Club por pitar a Iniesta. Y digo... Pero... Los pitos digo a Iniesta. Es como a ver... No creo yo que la gente odie a Iniesta. En general, Iniesta te gustará o te dará igual. Pero no creo que es una persona que genere odio. Entonces yo creo que con los pitos y la politización de todo creo que se nos está yendo un poco de las manos. Pero eso es culpa de la derecha. La cosa de los pitos es que aquí está entre comillas bien o mal visto o genera debate y se pita el himno de España pero lo que no genera debate es cuando viene por ejemplo la selección italiana a jugar contra España suena el himno y todo el estadio pita el himno de Italia. Ahí sí se condena. Se dice que hay una falta de respeto hacia el rival y que hay que respetar el himno pero cuando aquí se pita el de España esa corriente desaparece. Y se genera debate. Porque el rival es Juan Carlos. Claro, exacto. Es que el rey no puede ser rival porque es una figura inviolable entonces por mucho que se le pite no se le puede violar. Si suena ese himno de riesgo no se pitaría. Pero yo creo que en general mira, estoy de acuerdo con lo de César que al final en España somos un poco irrespetuosos con estos símbolos y demás pero es que tampoco es decir yo estoy también muy de acuerdo con José tampoco tengo que guardar respeto a algo a lo mejor que yo no siento. Es cierto que si viene Italia y es su himno pues tampoco me voy a poner a pitar a un himno que me va ni me viene pero si por ejemplo yo estoy en contra del Estado Español pues también del Estado Español. Del Estado. Ahora, me van a venir aquí a dar palos pero es que al final yo creo que montamos un pollo de nada pues al final son pitos y ya está pues se juega el partido y yo vengo aquí a ver fútbol. Igual a poco el André dicharachero y simpático de charlas de fútbol se va quitando la carita. Se va convirtiendo en Willy Toledo. Ojalá tener el pelo de Willy Toledo. Tiene buen pelo, ¿eh? Sí. No te creas. No, es de los que mienten se deja un poco largo, ¿no? Toledo está muy calvo, ¿eh? Si no lo ves desde hace 7 vidas entonces sí. Vale, le doy en 7 vidas. Oye, una cosa. José, traes algo. O sea, aparte de tu sección traes algo. Bueno, traes muchas cosas pero igual alguna no se puede contratar. Traes un reto. Un reto no, un test, ¿no? Un test. Sí, pero creo que se la van a saber prácticamente todas. Igual tú no te la sabes pero porque no tienes ni idea. No tengo ni puta idea por eso. Vale, pues si queréis empezamos con ello. Venga, dale, dale. Venga, sin miedo. Voy a sacar mis documentos. ¿A la que tienes a Juan Sánchez? Juan, lo siento. Lo siento, lo que usted es la temática es Copa del Rey, ¿no? No, es cine italiano de los 50 años. Bueno, pues cuidado Antoñoni y... Para los oyentes de podcast para los oyentes de podcast ha caído un cromo de Juan Sánchez que H siempre tiene colocado en su metáfora. Y ha cogido un taco de folias. Empezamos con Andrés, ¿no? Empezamos de... De menos a más. De cargo a gente con... De más a más. Exacto. Bueno, la final del año 99-2000 es de Infausto, recuerdo para los aficionados de Atleti con aquel gol de Tamudo que le quitó la pelota mientras la votaba a Toni Jiménez, el portero del Atleti. Y en qué... En qué estadio se jugó. La verdad es que es un poco complicado. Pero yo creo que lo puedes saber. Creo que me habías, pero espera. Hay cuatro cienes. Ah, me has opinado. El Juiz Sijar, que era el del Mallorca. No sé, lo sé. El Ruiz de Lopera, que ahora es el Benito Villamarín. Otro gran gestor, Manuel Ruiz de Lopera. El C, el estado de Mestalla, que es el actual del Valencia. Y que acaba de condenar a Muerta Lopera. Y que cuando salga esto... Y el D, el Camp Nou, que es el campo como todo el mundo conoce. Mestalla, fue Mestalla, fue Mestalla. Fue Mestalla. Respuesta correcta. Muy bien. ¿Aplausos? No, no hay personas. ¿No decías que la última opción iba a ser de coña? ¿La coña quiere al Camp Nou? Sí. Pues no lo he pillado. En 2010 fue un partido de coña entre Barça y Sevilla en la final de Copa del Camp Nou. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, adelante. El de Robert, en la prueba de sonido ya ha acertado su propia pregunta. Así que, ¿cuántos títulos de Copa tiene el Barcelona? A, A27, B, 29, C30 o de ninguno. De ninguno. 30. 30, efectivamente. Nacho, la final del año 2002-2003 la ganó el Mallorca con dos goles de Zamoreto. ¿Quién era su rival en la final? A, lo hemos dicho aquí, ¿eh? El Español, B, el Nastic de Tarragona, C, el Recreativo de Huelva o D, el Montijo. Como la falla lo hemos llegado a hacer en el programa, tío. Joder, me estoy poniendo nervioso. He contado la historia del Montijo. ¿Estás distrayendo? Puede ser el Montijo. ¿Me puedes repetir las opciones, por favor? A, Español de Barcelona, B, Nastic de Tarragona, C, Recreativo de Huelva o D, Montijo. ¿Puedo usar el comodín de 50 por ciento? no. Va a fallar. Tienes tres opciones porque... Recreativo de Huelva. Correcto. 4-0, ¿no? 4-0, si lo equivoco. 3-0. 3-0, pero va a ser 4-0. Toda la presión. Porque, ¿en qué año llegó el Almería a seis finales de Copa del Rey? A, 2008-2009, B, 2010-2011, C, 2009-2010 o de año 41-42. Está muy cerrado, la 10-11. Claro, porque ha sido el único año meritorio que habéis hecho. además está la curiosidad de que justo ese año el equipo bajó, o sea, llegó a semifinales de Copa e hizo el ridículo. Es la casualidad. En Copa hizo el ridículo en semis y en liga durante todo el año. Digamos que os centrasteis en la Copa del Rey y al final llegasteis desfondados, ¿no? Con José Luis Ultra en semifinales de Copa. Pleno de victorias, pleno de aciertos, que bueno, somos todos para ir cerrando el temita de la Copa del Rey. Necesito que me digáis muy breve... No, 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 no. Andrés, deja la botella. Iba a beber una botella de LMS que hay aquí en la mesa. Déjala luego. Ahora, tira el micro, Nacho. Tira el micro. Para recapitular, muy rápido. Necesito que me contéis, lo necesito, una anécdota muy breve que esté vinculada a la Copa del Rey. ¿Una anécdota, un recuerdo? Un recuerdo o una anécdota. Puedes elegir, vale. Mira, yo le dijo precisamente la final del Atleti-Español, que la vi muy pequeño. El Atleti, si llega a ganar esa Copa, había ya bajado a segunda división. Juega la final de Copa del Atleti-Español, siendo equipo de segunda, si la llega a ganar, es el primer equipo español, junto con el Castilla, que estando en segunda división, juega a competición europea. Entonces no es el primero, es el segundo, ¿no? De hecho, no es ni una anécdota, ni un recuerdo. es un dato. Bueno, pues, un recuerdo. Vi en directo cuando Arda Turán le tiró una bota al Inier y pensaba que te ibas a expulsar y no lo expulso. ¿Eras tú el Inier? Era el Inier, pero yo dije, este tío, ¿qué hace? Y no lo expulso y fue en Copa. Pues un recuerdo agradable que tengo yo, de niño, además, fíjate, voy a enlazar con el programa de la infancia, porque a mí me hacía mucha ilusión que una persona tan... ¿Por qué pides el VAR? ¿Por qué pides el VAR? Para que revise. A mí, una cosa que me hacía mucha ilusión de niño es que una persona tan fea físicamente como Michael Reisiger pudiese meter un gol y metió un gol en la tanda de penaltis de la final contra el Mallorca que ganó el Barcelona. Y ese es mi mejor recuerdo de la Copa del Rey. Era muy feo. Su fealdad no le impidió meterlo. Estuvo a punto de entrenar al Badajoz, a punto. Se le vio paseando por Badajoz. Un inciso muy rápido. ¿Sabes que Piqué le marcó un gol en Copa al Barcelona con el Zaragoza? Se lo recuerdo. Recuerdo ver el partido, de hecho. Yo quería contar uno mío, pero igual... Sí, me deja dicho. No, no, no. Yo voy a contar, atención, esto es, el Real Madrid perdió 4-0 contra el Corcor y me unió mi padre y me dice... No sé, es mi mejor recuerdo. Y yo recuerdo que me dice mi padre a la mañana siguiente, dice, bueno, vaya repaso os han dado, es que no sé qué. Yo le dije a mi padre muy confiado, digo, bueno, no te preocupes que luego en la vuelta le vamos a dar para el pelo. Y además, luego vi la alineación antes del partido y estaba Van Nister Roy, Van der Waal y yo dije, Raúl, Van der Waal. Le vamos a dar para el pelo. Y Marco Van der Waal creo que era al final del partido, el 1-0 y fue patético. Y fue una cosa de, bueno, pues nada. Y mi padre me miró con cara de, no tienes ni puta. Y yo, sí, es verdad. Pero bueno, ese es mi mejor, no mi mejor recuerdo personal. Bueno, la casualidad es que yo creo que es el mejor recuerdo de casi todos los que estamos en la mesa. Yo, la verdad es que me lo pasé muy bien en ese partido. Yo siempre evoco el recuerdo de Copa del Rey en unos octavos de final. Es que no, no doy para más. en 2007 Almería Levante que el Almería perdió 2-1 en la ida en Ciudad de Valencia y en la vuelta el estadio medio vacío todos suplentes y nos pusimos ganando 1-0 y dice, bueno, pues ya que estoy aquí un miércoles a las 11 y media de la noche pues al menos vamos a pasar de ronda. Era el minuto 94, la tenía, tenía el balón en el Almería era la última jugada, la gente ya en pie aplaudiendo porque íbamos a clasificarnos y la cogió Natalio, no sé si os acordáis de Natalio o de la Almería. de la Almería, claro. Pues la cogió Natalio en el centro del campo, hizo el imbécil, la perdió, generó un contraataque rival y el Levante barcó en el minuto 95 y a tomar por culo el Almería de Copa del Rey. Otro año más que se nos frustró el sueño en octavos de final. Bueno, mi primer recuerdo es el de el Pío Jó López reventando Atlético de Madrid pero para mí el que yo recuerdo con mayor gratitud es el año en el que Koeman casi desciende al Valencia, la final era Valencia-Getafe y todo el mundo en mi instituto iba con el Getafe porque claro, esos marileños eran imbéciles de hecho es que llegó un momento en el que prácticamente parecía el tapado del Valencia porque iba el 17 de liga y digo, verás, vamos a reventar y efectivamente luego ver perder a Getafe además para mí es una de mis cosas favoritas porque es un equipo sin alma que no tiene ningún tipo de aficionado un saludo a los aficionados a los tres o cuatro que habrá de Getafe y fue un repaso en toda regla y bueno Ronald Koeman se fue del Valencia con casi un descenso y ganando la Copa del Rey Último título que ha ganado el Valencia hasta la fecha Ese era el apunte que iba a hacer Pondremos en Twitter la celebración de Joaquín de esa Copa del Rey Chicos, chicos, chicos sabéis lo que viene ahora ¿no? Sí ¿Lo queréis corear? ¿No? Creía que estaba muerto Creía que estaba muerto Dentro cabecera Bueno, José una nueva no nueva sección pero un nuevo apartado dentro de esta sección ¿Creías que estaba muerto? ¿Qué personaje nos traes hoy? No, hoy no hoy no lo saben No, pero hoy no lo sabemos Más de gracia se ha imprimido el correo ¿A que aparece hecho el correo de mi hermana porque se lo mandé allá para que lo imprimiese Bueno es una persona que quizás en la oscuridad no le ves bien Vamos a dar pistitas Esa es la primera pistita Una persona que en la oscuridad igual no ve bien La segunda pista es que Bueno, ha ganado ¿Qué es su sección? No, pero Eso digo yo, tío Cállate, hombre Cállate No, no, no Robert, por favor Ha ganado la Copa del Rey dos veces Ha jugado en España en dos equipos Bueno, ha jugado en más equipos pero tiene la intención de volver a España todavía ¿Qué chapa nos está dando? Que hable H, hombre Venga, ¿sabéis quién puede ser? A ver, caga No, ni idea, venga Venga, dilo Samuel Eto Samuel Eto quiere volver a España al Mallorca O al Mallorca De verdad jugó En el Leganés Seguido Bueno, pues vamos a hablar de Samuel Eto Uno de esos jugadores que quizás no se ha retirado cuando debería haberlo hecho como Rivaldo en su día ¿No? También Bueno, ha pasado por un montón de equipos Recordemos Primero Real Madrid Cesiones al Leganés Al Español donde no llegó a jugar y esa mítica en el Real Club Deportivo Mallorca que duró muchísimos años Luego llegó al Barcelona donde fue artífice de esos primeros grandes años de Rijkaard De Rizka como le gusta el decir Que además se llevaba súper bien con Frank Rijkaard Acabaron genial Luego fue uno de los que se marchó durante la etapa de Guardiola Aunque duró un año Duró un año con Guardiola Lo señaló Lo señaló Guardiola Lo señaló Pero bueno le dio un título Bueno, en la final marcó Bueno, luego estuvo en el Inter y ya bueno luego empezó Super ídolo En el Anzi Mats Katzlaka ruso Con Roberto Carlos Con Roberto Carlos Bueno, será un equipazo Creo que una vez quedaron sextos de la Liga rusa Hay que hablar de aquel Anzi mítico que se gastaron dinero y no solo tenían a esos dos jugadores Tenían por ejemplo a William A William actual Que ahora mismo está en el Chelsea Tenían a Zirkov O sea, tenían Juri Zirkov Jugadores de cierto nivel Hay un tal Carcera González No, jugó No, ese es el del Granada Me da igual Bueno, luego jugó un año en el Chelsea Luego estuvo en el Everton Sampdoria Luego tres años en el Antalias por Turco Que barbaridad Y ha metido 44 goles en 76 partidos Es decir, buena media para tener 114 años Y luego en el Coniaspor También ruso Turco Porque todos los turcos al final acaban en por Todos los equipos malos de Rusia acaban en por Como el Galatasaray por No, porque ese es bueno Son los malos No escuchas, eh Tanta calvicie Y ahora Y se rumorea con que Podría volver a España Y al final ha fichado por el Qatar SC Uno de los mejores equipos de Qatar Por una selección De hecho se pilló el nombre del país De hecho él siempre ha dicho que su interés O sea, que él quiere retirarse en el Mallorca Pero no ve que sea el momento Todavía no Eso es como Pepe Reina que dice En el Córdoba O sea, van a llegar con Pepe Reina con 43 años a ser portero del Córdoba Y Samuel Leto ¿Qué? Cuando el Mallorca está en primera No, pero imagínate Steve Nash Samuel Leto Falta que fichen a Mike Tyson Ya está bien La bromita de me quiero retirar en el equipo que me lo ha dado todo Coño, pues si te lo ha dado todo jugando en tu año dorado en ese equipo No llegues con 48 años a arrastrarte por el campo Indignadísimo Y bueno No, es que estoy indignadísimo porque a nosotros nos va a pasar con Diego Capel Que ya te lo estás oliendo Nos lo tendremos que comer con 39 años Que ya está en nuestra categoría Ya se acerca Ya está oliendo Creía que iba a decir con David Vipal Bueno O con Berza O que vuelvo otra vez Berza Sí No vamos a palmar de To porque evidentemente Oye, pero me interesan los motes de la Wikipedia Samuel, es que A ver, es que Samuel Leto en general no tiene motes porque es el conocido Alfredo Martínez de Onda Cero le decía el chacal El chacal El chacal A mí yo tengo un recuerdo muy bonito de To de su primera etapa que era esa tanda de penaltis de los juegos de Sidney Camerún España con Miguel Ángel Angulo fallando uno de los penaltis también con Amaya bueno una serie de jugadores españoles que luego que luego fueron súper exitosos Oye, fue una pregunta Con Marvivian Foy que metió un penalti Marvivian Foy que luego Edgar Foy tuvo problemas El Vivian digamos que no le vino muy bien Su último gran éxito fue con el Inter o en el Chelsea ganó algún título de estos de los 17 títulos que hay en Ida El Chelsea no ganó nada Juego las semis de Champions contra la Leti eso sí que lo recuerdo La Copa Italiana de la temporada 2000-2011 es el último título importante que tiene O sea, ganó la Copa con la Sampdoria No, con el Inter Ah, con el Inter Ah, sí Después de la Champions estuvo un año más en el Inter Sí, exacto En el Anzi no me enganaría algo En el Anzi no ganó nada ¿No? Bueno Según siempre Wikipedia Pero ahora en Qatar tendrá oportunidades En Qatar tendrá acciones de ganar la Copa de Qatar En Qatar están Eto, Xavi y Gabi Ganó los Juegos Olímpicos de Chile y dos Copas de África en el año 2000 y en 2002 justo cuando era muy joven Luego, es verdad que Camerún siempre ha tenido problemas y en los mundiales nunca llegó a tener el éxito que sí que tuvo con Roger Pizzi De hecho, una de esas finales que ganó de la Copa de África fue en una tanda de penaltis en la que recuerdo que tiró el primero y le tocó volver a tirar porque no se desempataba la cosa y otro detalle que ha dicho lo de Gabi y Xavi jugaron hace poco un partido y ganó el equipo de Xavi y Gabi uno a cinco al equipo de Eto'o y metieron tanto Xavi como Gabi como Eto'o en el mismo partido Fue no metió hay una cosa muy rápida y ya acabamos con esto si os parece si os parece bien Xavi y Gabi hay una ligera opción de que juegan en el mundial de clubes ante el Real Madrid quizás cuando se emita ya no la haya quizás cuando se emita no la haya pero aún está esa opción bueno y dejo un último dato sobre ese amuleto Records es el máximo goleador de la historia de la Copa de África es el máximo goleador de la historia de Camerún y es el máximo goleador de la historia del Mallorca y del Anzi no pero por un poquito seguramente ay madre mía estaba viendo ahora mismo la página de la Wikipedia empresa ahí además mira aquí a color le meto es que además tengo una foto de ese amuleto junto a Giuliano Belletti celebrando la liga del año 2006 y además memorable bueno supongo pues era la liga y la champion porque fue una rueda conjunta la verdad es que no sabía pero es cierto que todos recordamos las palabras esas que dijo claro eso iba a decir Samuel Eto'o que hizo varias declaraciones o sea estaba desatado ni siquiera fue una cosa que tú digas no lo dijo en caliente porque lo dijo a través de los días siguió dijo primero se metió con con Risca como él decía se metió un montón con Frank Reijard se metió con Ronaldinho y luego fue como dos tardes después o dos noches después el programa de Buenafuente y volvió a meterse con Ronaldinho y era como alucinante y eso y la frase esa de voy a a trabajar como un no como un negro para vivir como un blanco siempre ha sido un activista luego pidió perdón por la frase de Madrid que ahora no saluda al campeón dijo que había escupido en el plato que le había dado de comer pero es que también tenéis que tener en cuenta que la frase que dijo esa de correr como un negro para vivir como un blanco esa frase en 2018 sería racista muchos amigos nuestros la condenarían por racismo siendo el negro además que la dice que supongo que si eres negro si haces comedia contra tu propia raza es comedia con doble M supongo pero bueno lo políticamente correcto Samuel Eto'o no iba con ello eso es evidente bueno y con ese último toque racista relacionado con Samuel Eto'o nos vamos a quedar y nada esperamos que os hayáis sentido ofendidos de alguna manera recordad que podéis seguirnos en twitter en arroba copolanos donde os hemos dejado una encuesta muy interesante que tenéis que votar sobre cuál es el jugador más mítico de la historia de la copa del rey y sin más Andrés, Robert, César, José nos despedimos hasta el próximo programa chao que suene el himno que suene el himno que suene el himno que suene el himno en bases. Chiaran que suene el himno CC por Antarctica Films Argentina